A continuación te mostraremos cómo hacer uso de tu calendario. De entrada, en tu página de inicio encontrarás siempre tu calendario semanal, que justo como el nombre lo sugiere, tiene los eventos que tienes programados para la semana en curso. Si precisas ver tu calendario completo, puedes dar clic en la opción de Ver calendario completo, o de igual forma puedes navegar en tu menú del lado izquierdo dando clic en Calendario. Si notas, nos manda exactamente a la misma pantalla. En tu calendario aparecerá el mes en curso, con todos los días de la semana, y las diferentes actividades que tú has programado a tus estudiantes, así como actividades que te han programado a ti directamente desde la administración. Si no sabes a qué se refiere cada una de estas iconografías, en el ícono de Actividades podrás dar clic y se te presentará a qué hace referencia cada uno de ellos. Si das clic en alguna de las actividades que has programado para tus estudiantes, te mandará a los detalles de la misma, en donde podrás revisar las respuestas que recibiste, o podrás modificar tu actividad en caso de ser necesario. Si volvemos a tu menú de calendario, notarás que desde aquí mismo puedes agregar también actividades. Basta con darle clic para que nos despliegue el formulario que ya conoces para agregar alguna actividad a los estudiantes. De igual forma, dando clic en el ícono de Buscar, pudieras buscar alguna actividad que precises revisar en este momento. Basta con indicar el nombre de la misma para que el sistema nos arroje las coincidencias, y al dar clic en esta podrás revisar la persona que generó la actividad, la fecha en la que fue generada la misma, y los pormenores de esta. Si volvemos a tu calendario, verás que también te da la opción de imprimir el mismo. Tú puedes hacer una impresión del mes corriente para que tengas a la vista todo lo que tienes programado. De igual forma, puedes realizar una navegación por meses anteriores para revisar lo que tenías en aquel entonces, o el sistema también te permite hacer una navegación para los meses siguientes. Además de usar este calendario para todo aquello que tú programas a los estudiantes y que el colegio te programa a ti, puedes utilizar el mismo a título personal a través de las notas. Puedes dar clic en Agregar nota. De igual forma, fecharás esta nota. Puedes agregar el título de la misma. Y podrás agregar también una breve descripción. Al dar clic en Aceptar, esta nota aparecerá en tu calendario, así como el resto de las actividades que tú tienes programadas, con la diferencia de que estas notas únicamente estarán disponibles para que las visualices tú, puesto que es tu calendario. Estas notas las puedes modificar o en caso de que sea necesario, la puedes eliminar. Por último, dentro de la misma visual del calendario, tenemos otra opción de acceso rápido para que tú puedas programar tareas y exámenes a los estudiantes. Basta con dar clic ahí para que de nueva cuenta nos despliegue el formulario ya conocido para agregar alguna actividad. Esperamos que este video tutorial haya sido de tu ayuda.